y series que veremos por Telemundo este 2023 y 2024. Secretos de sangre. Nueva serie turca que se estrenará el 23 de mayo. Entrará en el lugar del Señor de los Cielos 8. El Conde. Adaptación del libro El Conde de Montecristo. Será protagonizada por Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga, quien regresa a las telenovelas después de 8 años. También contará con las participaciones antagónicas de Marjorie de Sousa y Sergio Sendel. Vuelve a mí. Será protagonizada por William Levy y Samadhi Sendejas. Es el remake de la telenovela chilena Hasta Encontrarte, que se emitió el año 2022. Sin seno si hay paraíso. Nueva temporada de la serie que regresa a las pantallas después de varios años. Se estrenará el 2024. La mujer de mi vida. Telenovela original que será protagonizada por Iván Sánchez y Angélica Celaya. También contará con las participaciones antagónicas de Mauricio Islas y Caterin Siachoque. El Señor de los Cielos 9. Debido al éxito de la octava temporada, Telemundo confirmó una nueva temporada que se emitirá el 2024 y estará nuevamente protagonizada por Rafael Amaya. ¿Qué opinas sobre estas nuevas novelas y series? Deja tus comentarios y suscríbete.